Vale, señores, os explico, ¿vale? La doble pam ha vuelto. Sé que parece y resulta verdaderamente increíble. No ha vuelto como la conocíamos, que es la doble pam. Pues pam, 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 pam. Pero sí que ha vuelto esto. Que quitas 60 en el cuerpo y que puedes hacer esto. Entonces, vamos a comprobar cuán bien va. Madre del amor. Hermoso, bro. De verdad, ¿eh? Es que, es que madre del amor. Hermoso, tío. Qué barbaridad. Pereza, tío. Que estirar de piña o hacer algo, bro. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, del amor hermoso. Madre mía, del amor hermoso. Madre mía. Madre mía. Sí, no esperaba que tanta gente landeara aquí, ¿eh? Mira eso de que no haya arma Eh, no se, pero me acuerdo Mamá, que rota está la nueva arma, tú La doble pan se consigue con esta arma, exactamente ¿Por qué? Porque haces así Y es una barbaridad Debería hacer mi ilusión ir arriba Hola Es que mira lo que mete la doble pan, bro Mamá, si las das las dos es una O sea, si fallas una tampoco pasa nada cuando fallas una Sigues haciendo una de daño abusivo Todo bien, rey Es enorme el pavo, eh Acabo de matar a Zeus, tú, soy Kratos ¿Qué me da? Me da lleno de la velocidad, encarna el bigón de Zeus Haces que corras más rápido y saltes más alto Mientras sprintas, no me jodas que esta arma Es mítico Voy a hacer la doble con la mítica, no me lo puedo creer Mira, se están matando aquí delante, chat Vamos a probar esta doble combination De que eso sea un bot ¿No os parece un poco locuritas del señor, tío? Que un bot en el aire me esté dando balas Cuando estoy yendo a pararme con enemigos de verdad ¿No os parece un poco muy buenas criatuitas del señor, tío? Es que lo es Es que si no, no me daría a través de eso, tío Madre mía del amor hermoso, chavales De verdad, lo de los bots es Parece empírico Mira, mira Eh, 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 eh Estoy fallando todo Eh, empírico Chavales, este tío que quiere de mí, tío Qué roto está la doble para me esta, bro Que la estoy aprendiendo a usar ahora, eh Pero más o más como está Allí al fondo hay un rival A ver si con suerte me da una poti, bro Si lo elimino Lo de la doble para me esta es una locura Voy a entrarle normal, bro, con el fusil Porque nadie aparta Ya le he hecho insuficiente daño con las armas buenas Oye, está muy roto lo de la doble para me Nadie ha cogido el medallón del inframundo Ni nadie ha cogido el medallón del otro O sea, los dos otros medallones que quedan en la partida No los ha cogido nadie Se está tirando con el rayo Menos mal que no me ha afectado el coche Vaya cheto que no me ha afectado el coche No, 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 no No, no. No, no, no No, no, no No hay oro No, no No, no con cuidado tío, lo ha jugado fatal todo el rato lo ha jugado mal todo el rato todo el rato, y no puedo hacer nada todo el rato lo ha jugado mal y al final intenta matarme con un rayo cámbiate el nombre, anda, ponte me voy a quitar el arma mítica voy a ganar solo con el combo, me la pela me la pela, peligroso muchísimo, seguramente pierde y me arrepienta seguro 70 por ahí me tiro la impulsa para intentar darle oh my god ni hizo falta chavales 124 en la cabeza, ni tan mal en verdad oye, donde está el último chavales a mi me pueden decir, donde está el último chavales vale, perfecto, bajo ahora mismo chicos, mi cena ha llegado con la segunda victoria del día siempre lucha por un bien mejor empírico chau 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 chau